¡Hola a todos! Mi nombre es Marta y os doy la bienvenida a La Cocina Lista. En este canal podéis encontrar recetas veganas fáciles y deliciosas como la nata montada de hoy. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os enseño a preparar nata montada con solo 3 ingredientes. Ingredientes que por cierto os dejo junto con las cantidades al final del vídeo. Esta nata la podréis usar con postres, pasteles, bizcochos, con fruta o como glaseado para cupcakes. No os la podéis perder porque está increíblemente deliciosa y más fácil no puede ser. Yo os espero después de la receta para daros un truquito y vosotros, si queréis saber cómo se hace, no os vayáis porque comenzamos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy fácil, ¿no? Bueno, pues el truco para que os salga siempre bien la nata montada es dejar enfriar unos 10 o 15 minutos antes de empezar el bol y las varillas de la batidora que vayáis a usar en el frigorífico. Esta receta desde luego es que lo tiene todo, pocos ingredientes, está riquísima y se le puede dar muchos usos. Así que dejadme en los comentarios con qué vais a tomar esta nata. Y bueno, si queréis hacer los cupcakes que he hecho yo, no os preocupéis porque os voy a dejar el link de la receta en la cajita de información. Y esto es todo por hoy, si os ha gustado la receta darle a me gusta y suscribiros para no perderos ninguna receta vegana tan fácil y rica como esta. Os espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!